¿Por qué hablamos de disponibilidad de agua o presión esmótica y no de cantidad de agua? Porque la disponibilidad o presión esmótica depende, por un lado, del contenido de agua, pero también de la cantidad de agua. No, perdón, profe, se me activó el micrófono sin querer. La disponibilidad de agua o presión esmótica depende tanto del contenido del agua como de la concentración de solutos que tenga el agua. ¿Por qué? Porque si hay alta concentración de solutos, esos solutos tienen afinidad al agua. O el agua tiene afinidad a esos solutos. Entonces va a estar retenida el agua por esos solutos y no va a estar disponible para la célula. Por eso se utiliza muchas veces, van a ver que se utiliza el término de actividad de agua. Que la actividad de agua varía entre 0 y 1. Y la presión de vapor de la solución dividida por la presión de vapor del disolvente, que en este caso es el agua pura. ¿Qué pasa? Cuando hay una gran concentración de solutos, esos solutos retienen el agua. Y ustedes saben que el agua se mueve de un lugar donde hay toda concentración de solutos, hacia una donde hay mucha concentración de solutos por un proceso que se llama osmosis. Entonces, por ejemplo, cuando una célula se encuentra en un medio isotónico, esto quiere decir que el medio externo, o sea, la solución donde se encuentra la célula, la bacteria, la concentración de solutos de la solución donde se encuentra la bacteria, es igual a la concentración interna de solutos de citoplasma de la célula, va a haber agua que entra y agua que sale. Entonces con la bacteria no pasa nada. En cambio, cuando la célula se encuentra en una solución o en un medio donde hay gran concentración de solutos, y esta concentración es mayor que la concentración del citoplasma, el agua va a salir, va a tender a salir, ¿sí? Porque hay más concentración de solutos acá que adentro. Entonces la célula pierde agua y se produce lo que es la plasmolysis. Y muchas veces la célula muere o queda... ¿La qué, profesor? Plasmolysis. ¿Cuál sería la definición de plasmolysis? Que se eliza la membrana plasmática, ¿sí? Se eliza, se contrae, se eliza. Se eliza, se rompe, o sea, se rompe... Se rompe la célula. Plasmo de plasmática y lisis de ruptura. Claro. Pero entiende qué es lo que pasa, ¿sí? Por eso hablamos de disponibilidad de agua, de actividad de agua. La actividad de agua varía de 0 a 1. Y en general los hongos, ¿sí? Son los que soportan actividad de agua más baja. En general, porque siempre es excepcional. Entonces, de acuerdo, ¿sí? A la tolerancia o necesidad de distintas actividades de agua, o disponibilidad de agua, podemos clasificar, ¿sí? Al hemicranismo es osmosensible, alotolerante, alófilo o alófilo estreme. ¿Sí? Según no toleren, ¿sí? Acá estamos viéndola el porcentaje, ¿sí? De una sal de producto de sodio y la tasa de crecimiento, ¿sí? De distintas bacterias. Por ejemplo, es que el Ikecoli no tolera, o sea, no tolera concentraciones altas de sal. Alotolerante, cuando tolera una cierta concentración de sal. Y alófilo o alófilo estreme cuando necesitan ciertas concentraciones de sal, ¿sí? Para poder... Algunos microorganismos, ¿sí? Que pueden tolerar, o son alófilos, tienen, desarrollan ciertas adaptaciones, por ejemplo, aumentan la concentración de solutos internas, dentro de las células, se aumenta la concentración de solutos para poder igualar la concentración de solutos externas, y así no perder agua. Esos solutos pueden ser algunos compuestos orgánicos, o pueden ser también algunos compuestos orgánicos que no intervengan en las reacciones enzimáticas, o pueden ser también guiones potasio. Entonces, la adaptación para poder vivir, algunos que viven en ambientes con altas concentraciones de sales, o poder desarrollarse en ambientes con altas concentraciones de solutos, es aumentar, ¿sí? Esa concentración interna de solutos. Bueno, y en cuanto a los factores químicos, uno es el oxígeno. El oxígeno, ya sea su presencia, o sea, o su ausencia, va a ser importante para la sobrevida del microorganismo. En el caso de los aerobios, los aerobios obligados, son aquellos que tienen respiración aeróbica, su único metabolismo es la respiración aeróbica, y necesitan, ¿sí?, el oxígeno para su metabolismo poder crecer, poder duplicarse. Bueno, los microaerófilos son aquellos microorganismos que necesitan bajas concentraciones de oxígeno, ¿por qué? Ya sea porque tienen alguna enzima, ¿sí?, que sea sensible al oxígeno, o que se inhibe con el oxígeno, generalmente tienen respiración aeróbica, y tienen respiración aeróbica, pero necesitan bajas concentraciones de oxígeno porque tienen alguna enzima que es sensible o es ligada con el oxígeno. Entonces se ubican en ambientes, no encuentran en ambientes, muchas veces son móviles, que se ubican en esos ambientes o en esos lugares que encuentran esta concentración de oxígeno adecuada. Los facultativos son aquellos microorganismos que tienen respiración aeróbica, pero también, cuando no hay oxígeno, tienen otro metabolismo que puede ser fermentación o respiración anaeróbica, alguna respiración anaeróbica, entonces cuando hay oxígeno, pueden encontrarlos como aeróbicos facultativos o como anaeróbicos facultativos también. Entonces, cuando hay oxígeno, realizan respiración aeróbica, y cuando no hay, realizan otro tipo de metabolismo, puede ser una fermentación, ¿sí? Pero bueno, poder obtener, seguir obteniendo energía. Y dentro de los, ¿sí? ¿Me iba a preguntar algo? Sí, profe, ¿hay en los aeróbicos obligatorios, creo que eran? ¿Son denominados estrictos, eso? Son estrictos, claro, sigo, estrictos, obligados o estrictos, sí. Ah, bien. Sí, sí. Profe, ¿puede repetir los microaerófilos, por favor? Los microaerófilos son aquellos microorganismos que tienen respiración aeródica, ¿sí? Pero, tienen alguna enzima, ¿sí? Que inhibida o es decir, el oxígeno. Entonces, buscan lugares, ¿sí? Dentro del ambiente que tengan esas bajas concentraciones de oxígeno, porque, claro, necesitan respirar, aeróbicamente, no tienen energía, pero a su vez, no pueden tener concentración de oxígeno tan alto, porque inhiben alguna enzima. Un ejemplo de esto son los azospirilum, son fijadores de nitrógeno, la fijación de nitrógeno es inhibida por el oxígeno, porque la nitrógeno se inhibía por el oxígeno. Entonces, esos microorganismos buscan ambientes donde haya baja conservación de oxígeno, para poder seguir fijando. y dentro de los aerobios, ¿qué tenemos? Los aerodolerantes son aquellos que no les o sea, si están con el oxígeno, no los afecta, toleran el oxígeno, no afecta su metabolismo el oxígeno, no lo necesitan, pero tampoco los afecta negativamente, un ejemplo es la fermentación láptica, y anaerobios estrictos o obligados son aquellos que el oxígeno es letal, o los inhibe mucho, o sea, porque, bueno, el oxígeno genera radicales libres, y estos anaerobios estrictos no tienen esas enzimas para poder eliminar esos radicales, entonces se acumulan esos compuestos y termina matando la aceita, por ejemplo, los colostridium son anaerobios estrictos, ¿sí? Por eso cuando presencia de oxígeno es porula. Bien, bien, acá una tablita que resume lo que les conté, ¿sí? según sean anaerobios obligados, si es necesario, qué tipo de metabolismo tiene, ¿sí? Los facultativos que no es necesario pero crecen mejor con oxígeno y si tienen no hay oxígeno hacen otro otro tipo de metabolismo, obviamente que crecen mejor con oxígeno porque la respiración anaerobial produce más ATP. los microaerófilos que es necesario pero bajas concentraciones tienen respiración aerobial pero bueno necesitan bajas concentraciones justamente porque tienen alguna enzima que inhibe con el oxígeno. En cuanto a los anaerobios tenemos los aerotolerantes que no los afectan y los obligados o estrictos que sí es dañino o letal. Y en estos casos de los anaerobios tienen un metabolismo que no es obviamente en que no interviene el oxígeno. Y si cultivar si cultiváramos en un tubo de ensayo estos distintos tipos de microorganismos relacionados al oxígeno los aerobios obligados en un tubo de ensayo con medio cultivo líquido crecerían crecen en la superficie cercano a la superficie donde difunde el oxígeno y hay mayor concentración. Los anaerobios obligados en el fondo donde no hay oxígeno los aerobios facultativos crecen mayormente en la superficie porque es la respiración aeróbica produce más ATP por lo que crecen mejor pero algunos también podrían crecer en pueden crecer en el resto del tubo los aerotolerantes crecen en todo el tubo indistintamente porque el oxígeno la presencia o no de oxígeno no los perjudica ni los beneficia y los microaerófilos crecen no en la superficie sino un poquito debajo de la superficie un poco más debajo de la superficie donde difunde un poco de oxígeno y donde van a encontrar ubicar donde encuentran las concentraciones óptimas de oxígeno bueno el carbono la fuente de carbono es muy importante para los microorganismos porque bueno la mitad del peso seco de las células de carbono todos los compuestos orgánicos están compuestos por carbono por lo tanto es una de las fuentes más importantes del carbono y bueno va a depender qué tipo de metabolismo tiene si es fuente orgánica o inorgánica en caso de los metabolismo quimiorgano heterótrofo necesitan fuentes orgánicas y en el caso de los fotolitototrofos y quimioritototrofos las fuentes de carbono son inorgánicas dentro de los macronutrientes el nitrógeno es uno de los más importantes ¿sí? ¿por qué? porque forma parte del grupo amino ¿sí? de los aminoácidos que van a formar las proteínas el nitrógeno es muy importante lo obtienen a partir de compuestos orgánicos como las proteínas y por descomposición de proteínas obtienen aminoácidos que van a incorporarlo o también pueden obtener el nitrógeno a partir de amonio o a partir de nitrato y los fijadores de nitrógeno obtienen el nitrógeno de nitrofano molecular gaseoso y el azufre también es importante es un macronutriente importante porque muchos aminoácidos muchas vitaminas tienen azufre en su composición y las fuentes naturales son bueno también algunos aminoácidos que contienen azufre y el sulfato o el sulfuro de hidrógeno el fósforo también es esencial ya que se encuentra así en los ácidos nucleicos en el ATP en los fosfolípidos ¿sí? y la fuente es el dión fosfato el potasio ya que muchas enzimas requieren el potasio el magnesio también es importante este por la actividad de muchas enzimas y en los ribosomas también este necesita necesita magnesio como estabilizador el calcio también es importante este tiene muy importante una función muy importante en la endóspora este si bien para muchos microorganismos no es esencial para algunos sí el sodio también es importante y también depende la importancia va a depender de cada microorganismo por ejemplo microorganismos que viven en ambientes con altas concentraciones de sodio va a ser importante para ellos este macronutriente y los micronutrientes son aquellos que se requieren en muy pocas cantidades muy pequeñas cantidades si generalmente son están en algunas enzimas son importantes para algunas funciones celulares como el hierro el cobre el molibre y el zinc y los factores de crecimiento también son compuestos son se necesitan en pequeñas cantidades pero son compuestos orgánicos y va a depender de microorganismos hay microorganismos que necesitan más cantidad de determinados factores de crecimiento ya sea porque no los puede sintetizar o por ejemplo las bacterias lácticas necesitan muchos factores de crecimiento tienen altos requerimientos nutricionales y de factores de crecimiento porque muchas vitaminas y aminoácidos no las pueden sintetizar pero se necesitan en pequeñas cantidades bueno chicos y con eso terminamos la clase no sé si tienen alguna pregunta no yo no quedo todo muy claro bueno me alegro me alegro chicos bueno chicos entonces con esto terminamos la clase cualquier duda son las clases de consulta cualquier duda que tengan bueno profe gracias gracias profe gracias profe chico gracias a ustedes voy a dejar de grabar chico 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 Gracias.